Bueno, pues, ahora que hemos llegado al mapa del mundo, tenemos que ir a la aldea Luka. Ir a la aldea Luka, en zona del barranco oriental. Raditz, que afirma ser hermano de Son Goku y miembro de la raza guerrera de los Saiyans, derrota a Son Goku y se lleva a Son Goan. Piccolo reaparece y ambos acuerdan aliarse en la lucha. Ahora puedes volar, al jugar, como Son Goku. Podrás subir y bajar o cambiar de vehículo como la nube voladora con estos comandos. Gracias. ¡Como! 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 ¡Vamos! Video 가�hat down. ¿Quénormal esto hace a bit correctamente? Quigle. ¡Vamos! 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 ¿Cómo te voy a hacer esto? ¡Suscríbete! ¿Qué te hace por aquí? Hola ¿Y yo? ¡Culón! ¿Qué te hace por aquí? ¿Qué te hace por aquí? ¿Qué te hace por aquí? La corriente está de aire ¡Suscríbete al canal! 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 a lo mejor es que ya hay oh no ¡¿Yampen, Peku?! ¡¿Yampen, Peku?! ¡¿Uy, si yo le voy a dar un millón de dos? ¡¿Qué hizo, Piccolo?! ¡Ey, sin chorizo! Pero si somos amigos... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!